Banda, por fin logramos subir a Platino en el Apexito y pues bueno, si lleva su tiempo y lleva su mérito, tiene su mérito Pero bueno, les quiero dar un consejo que creo que pues muy pocas personas hablan de esto, muy pocas personas que se dedican al medio del Apexito Pues llegan a tocar y es un tema que a veces pues si nos hace énfasis en pegarnos en el orgullo pues porque muchas veces no aceptamos una realidad Banda En este caso pues que somos, a veces somos mancos ¿no? Somos mancos Bob, somos mancos, entonces yo lo acepto, a mí subir a Platino me costó bastante Y dejando a un lado los Teams Random, creo que algo en lo que no me había enfocado en temporadas pasadas es que al menos no había tenido como tal Pues sí, unas armas predilectas y pues una leyenda como tal que me funcionara a mí Y aquí primero les voy a hablar de una cosa, para empezar, la leyenda Banda Cuando tú juegas Apex y lo juegas al menos de una manera no, como decirlo, no rankeable, no jugando para quedar en ranks Pues no hay problema con la leyenda que tú escojas porque pues de una u otra forma no te va a afectar dentro de tu rango Pero una vez que tú juegas a rankets necesitas saber que debes llevar una leyenda que al menos tú sepas manejar, conozcas sus dinámicas y bueno al menos te hayas pues casi siempre familiarizado con ella Me ha pasado muchísimas veces que en rankets llegan a haber octanes que sinceramente no siento que sirvan muchísimo en una ranket Y también me ha llegado a pasar que hay leyendas que tú dices que no son como que de tanta ayuda, por ejemplo cripto A veces las personas con las que yo he jugado que son en su mayoría random llevan cripto y cripto no me funciona bastante Dentro de esas personas que lo utilizan, pero bueno Y en este caso yo como persona manca que soy pues obviamente estoy consciente de todo lo que implica pues sí llevar una buena leyenda de apoyo En este caso y para mí la leyenda que más me funciona es Mirage Mirage viene como ser mi main seguido de Caustic y yo creo que el último viene siendo Catalyst Creo que son personajes de control muy buenos y al menos de Scaramuza bastante buen octane Perdón, Mirage Y les voy a explicar por qué a mí me funciona Mirage Mirage como tal la leyenda tiene pues tiene varias pasivas, bueno tiene su pasiva y tiene habilidades que te ayudan a escapar de ciertas situaciones Por ejemplo una tripari, pues de eso se vive aquí en Apexito Entonces tomando en cuenta Mirage, Mirage prácticamente lo que te puede hacer con sus habilidades es que tiene como una pasiva Que al momento de que tú estás reviviendo aliados desaparece Si te acercas a una baliza y quieres revivir un aliado pues te desaparece Eso no implica que en la baliza no se vea ese rayo verde que todos vemos Pero al menos desaparece en el momento Y cuando tú revives a un compañero tienes como 3 segundos de invisibilidad en lo que te da chance de correr Eso créanme que funciona bastante y eso es algo que se agradece bastante cuando alguien lleva Mirage o cuando tú llevas Mirage Porque pues muchas veces los bajan por querer rushear, siempre pasa que rushean mal Y bueno tú estás ahí para salvar la situación Tienen la táctica que es desquiciar, que en este caso saca clones y los puede dirigir hacia ciertos puntos del mapa Si tú tienes activada esta táctica y el enemigo le dispara pues prácticamente localizas al enemigo Eso es algo que se agradece bastante porque muchas veces jugando con francotirador Es algo que tú pues prácticamente no puedes estarte arriesgando a asomarte porque te vuelan la chompa Entonces el hecho de mandar esa táctica y que te localice al enemigo en automático cuando quieren hacerte un disparo Te da una ventaja 25% de probabilidad de al menos romper escudo Y la definitiva, y esta es una de las más raras porque se podría decir que es inútil pero no La definitiva de Mirage es prácticamente sacar 8 o 10 clones en dirección a, bueno, sin dirección más bien En círculo y conforme tú vas corriendo se van alejando, se van acercando, se van haciendo más grandes ese círculo Es algo que se agradece bastante porque en situaciones en las que tú necesitas escapar de una triparty te ayuda bastante Confunde mucho al enemigo y eso está muy raro porque Mirage siendo una de las leyendas que han iniciado prácticamente el Apex Legends Mucha gente no logra identificar bien cuál es un clon y cuál es prácticamente el original Necesitas mucho tiempo y poner mucha atención porque la única manera en que te detecten como el real es si escuchan tus pasos Tus pasos suenan diferentes, los clones no generan un sonido de paso muy grave El original sí, entonces una manera de que tú puedas detectarlo pues es prácticamente con el sonido lo cual está muy raro Pero bueno, algo que tiene también es que tenemos el acceso a dispositivos de suministros ampliados En este caso son los contenedores azules Al ser de apoyo pues puede abrir un compartimento especial y casi siempre en ese compartimento especial viene escudo, mochila y ya sea botiquín, botiquín grande o una pila o un kit fénix Entonces ayuda bastante Y otra cosa que también puedes hacer como leyenda de apoyo que esto es muy general para las leyendas de apoyo Pues es prácticamente que puedes generar las balizas, las tarjetas o las banderas para que después tú puedas recuperar a tu squad Pues por eso es algo que yo agradezco cuando alguien lo lleva y lo sabe utilizar Y es algo que yo hago cuando lo sé utilizar ¿Por qué les digo que me funciona bastante? Sinceramente no creo desde mi punto de vista que cualquier persona sea apta para manejar una leyenda de apoyo Si tú en determinado momento quisieras tener algo asegurado en un arranque yo te recomendaría una leyenda de apoyo Sinceramente con asalto yo no soy de jugar a rusheo con asalto Hacen gran daño pero sinceramente no me acomodo con ellos He jugado con Magui pero pues es muy equis Con escaramuza pues prácticamente con la única persona o la única leyenda que he jugado con escaramuza es con esta morrilla con Alter En reconocimiento sinceramente solo he jugado con esta morra con Vantage Entonces no tengo como que mucho Conocimiento, leyendas de apoyo si he jugado con Gribaltar He jugado con Lifeline, he jugado con Mirage Con Newcastle, con Loba y con Coded no he jugado Entonces sinceramente no les puedo dar una opinión Y con controles con pues prácticamente he jugado con Caustic y Catalyst O sea son como que mis top leyendas Sinceramente yo les doy este consejo Como uno muy muy principal al momento de jugar a Peckley Es que tengan una buena leyenda En este caso esta leyenda de Mirage Pruébenla, utilícenla Créanme que al principio si les cuesta trabajo entender las dinámicas Pero no es nada del otro mundo O sea sinceramente es un Es un personaje bastante útil Cuando ustedes hacen su árbol de habilidades de Mirage Yo lo que escojo es más yo Un señuelo en la definitiva Y 30 minutos 30 segundos menos de espera Una nueva mejora La ulti de Mirage Carga súper súper rápido Entonces quitándole 30 segundos En 30 segundos tú Empiezas a tener tu definitiva Esta es tu definitiva como tal Y si se dan cuenta en la parte de abajo En donde empieza a cargar Ya prácticamente tú Pues sí, tu Tu ulti Ya va al 40% Entonces prácticamente son Son 30 segundos para cargarlo full Y pues para que tú también Utilices bien esas Esas Simplemente yo lo ocupo mucho para escapar En el siguiente Nivel del levo escudo Ya sea que Puedes tener una táctica Eso quiere decir que vas a tener Dos clones para enviarlos a donde tú quieras O bonificación de un daño Que cuando Le disparan un clon Pues sí Se carga la táctica En este caso yo escojo Una carga de táctica Pues para llevar Y lo mismo Si se dan cuenta Yo vuelvo a activar esto Y vuelven a salir Los clones Y pues son clones Que obviamente tú puedes estar manejando Inclusive los clones Que tú envías Quiero que vean Aquí vamos a enviar uno Aquí vamos a enviar a otro Los puedes manejar Y los dos al mismo tiempo Entonces es algo Que te ayuda Bastante Es algo que yo le recomiendo Sí, es una leyenda Que yo les recomiendo Y que pues prácticamente Sirven Sirve bastante Y al tener una leyenda Apoyo en el equipo Créanme que les va a ser Bastante útil ¿Va? Entonces Utilícenlo Cuéntenme Le late o no le late Yo fui y sus chicos Muchas gracias por el video Nos vemos despacito Adiós